Vuelve a Ipiales, la era de los noventas La ruba más grande de todos los tiempos Con el montaje más impresionante de luces, sonido y video La verdadera fiesta de los noventas, segunda temporada Con el mejor staff de DJs del país En station, desde Bogotá, DJ Fabian Mezclando house music, al mejor estilo de los noventas Desde Pasto, DJ Yaxo, con el Power Visual Live La evolución del audio y video La verdadera fiesta de los noventas Proyección de fotografías, concurso de baile House Dancer Y muchas sorpresas más La verdadera fiesta de los noventas Vívela, este sábado, 25 de junio Salón de Eventos Santa Isabel 2 Invita, Revista Elite